mejor en lugar de ejecutar lo que Dios ha hecho sabe que muchas de las veces nos vamos lejos de la presencia de Jehová aleluya, bendito sea la honra y la gloria de Dios y sabe que el profeta Jonas dice en la Biblia que se va lejos de la presencia de Jehová escuchen bien hermano no importa cuanto usted corra no importa cuanto usted corra en esta tierra y huya de Dios déjeme decirle que Dios va a cumplir su propósito en usted si es que Dios lo ha llamado para algo Dios lo va a alcanzar ¿sabe por qué? porque es más grande su amor y más veloz su amor por ti aleluya no importa que tanto tú corras te vas a encontrar con Dios te vas a encontrar con Jehová no importa donde te escondas no hay ninguna escondita donde Dios no pueda ver más allá de una piedra de un hogar de una cueva Dios mira lo más profundo Dios mira más allá de lo que el hombre no puede ver Dios mira desde los cielos aleluya sobre los hijos de los hombres bendito sea Dios glorificado pero sabe que hermano como que el mensaje o el mensajero como que no quiere ir y se niega y sabe hermano anoche anoche yo predicaba en la reunión acerca bajo el tema Dios te ha escogido para este tiempo Dios te ha escogido para este tiempo y sabe hermano yo les hablaba a los hermanos y les decía que era necesario de cumplir con lo que Dios había dicho y le dijo a sus discípulos pero hoy en este tiempo la Biblia dice que el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu habla y dice a las iglesias así es que hermano tenemos que cumplir con la gran comisión y sabe cual es ir y predicar este Evangelio a todo aquel que cree a todo aquel que cree va a ser salvo pero el que no cree va a ser condenado dice la Escritura y dice hermano la palabra que Dios le da unas instrucciones de por qué tenía que ir y por qué tenía que ir allá a aquel lugar la Biblia dice que Dios le dice levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí oiga bien aquella ciudad aquel lugar había una maldad terrible hermano había una maldad terrible hermano aleluya estaban en un pecado tan grande que dice la Biblia que esa maldad había subido ante la presencia de Dios y sabe por qué hermano por su gran amor y su misericordia Dios quería enviarles un mensaje antes de eliminar antes de hacer un juicio antes de hacer algo Dios quería enviar primero una palabra porque déjeme decirle que Dios sea grande en misericordia porque tenemos un Dios de amor un Dios de esperanza un Dios que restaura un Dios aleluya oh my God aleluya Dios no va a hacer nada hermanos sin antes que se lo revele se le revele a sus profetas dice la Biblia Dios no va a hacer nada hermanos sin antes de que se lo revele a sus profetas a sus siervos a sus profetas dice la escritura hermano que había subido la maldad delante de Dios la Biblia dice que Jonás huye lejos de la presencia de Jehová oiga mi hervía aleluya Jonás se alejaba porque eran enemigos de Israel y estaba convencido de que Dios no iba a llevar a cabo su amenaza de destruir la ciudad ¿sabe por qué hermano? porque Jonás como profeta sabía quién era Dios yo digo hermano en este tiempo que los hijos de Dios y los cristianos tienen que conocer a quién le sirven y a quién le adoran tienen que conocer a quién le están adorando y a quién le están sirviendo y sabe que hermano Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de amor pero también dice la Biblia que es su fuego consumidor aleluya la Biblia dice hermano que como profeta sabía conocida a Dios pero sabe hermano aleluya que un viaje indirecto es una decisión equivocada muchas de las veces hermano nos negamos muchas de las veces hermano tenemos que hacer la voluntad de Dios y nos negamos nos negamos nos rehusamos a cumplir nos rehusamos a hacerlo y que es lo que Dios hermano de repente vienen las consecuencias a su vida y usted se pregunta ¿por qué? ¿por qué viene esto a mi vida? ¿por qué viene esto a mí? ¿por qué viene esto a mi casa? ¿por qué viene otra vez esta prueba? hermano ¿qué es lo que estamos haciendo delante de Dios? ¿estaremos obedeciendo a Dios? aleluya ¿estaremos escuchando la voz de Dios? ¿o solamente vamos caminando por donde nosotros nosotros queremos caminar? déjame decirte hermano en esta hora oh santo de gloria ¿sabes hermano? antes de venir a este lugar yo lloraba hermano cuando estaba vistiéndome para venir a este servicio Dios me puso una inquietud tan grande en este mensaje hermano tan grande tan grande porque es un prototipo del que estamos viviendo en este tiempo usted ve la sociedad hermano del mundo como vive tan perdido tan tan terrible y sabe que hermano nosotros ¿qué estamos haciendo? sabe que hermano se nos está olvidando la gran comisión solamente en este momento estamos aquí hermano tal vez bien alegres también estamos bien contentos también hemos venido Dios mío aleluya del trabajo y hemos venido para gozarnos en este lugar déjeme decirle aleluya cuántas de las veces nos hemos sentado allí cuántas de las veces en nuestro trabajo óigame cuántas de las veces en nuestro trabajo a uno y pido a alguien que no conoce de la palabra y déjeme decirle nos relacionamos todos los días estamos con ellos todos los días caminamos con ellos todos los días y sabe que hermano nos damos cuenta de que cada vez se están perdiendo cada alma se está perdiendo por segundo cada alma se está perdiendo por minuto y que es lo que están haciendo los cristianos que es lo que están haciendo los hijos de Dios que tienen la palabra oiga bien en sus manos oh Dios aleluya Dios tenga misericordia de nosotros hermanos estamos cumpliendo la palabra estaremos cumpliendo hermano aleluya con la gran comisión de ir predicar este evangelio oiga bien Dios le dijo levántate y ve a Nínive levántate y ve ¿sabes qué hermano? a veces en lugar de que ser la iglesia la iglesia movilizada como que se ve como una iglesia pasiva y nos tenemos que sacudir nos tenemos que despojar de aquello nos tenemos que sacudir y demostrarle al mundo que verdaderamente somos la luz del mundo somos representación del Cristo de la gloria aleluya y quien tiene la palabra los que se están durmiendo en este tiempo así que te digo levántate en esta noche y sacúrete y ve a cumplir por la gran comisión oh de gloria aleluya oh bendito sea Dios tal vez usted me vea aquí hermano tal vez en esta noche me va a escuchar predicar diferente me va a escuchar predicar diferente pero es necesario que es lo que estamos haciendo que estamos haciendo pueblo que estamos haciendo la vida hermano nos habla de que Jonás tuvo una decisión equivocada un viaje indirecto en lugar de irse hacia donde Dios le había dicho yo quiero que vayas a Tarsis y les hables a esta gente del arrepentimiento y dice la vida que Jonás se fue lejos de la presencia de Jehová pero saben que hermano no tardará tanto en que venga la consecuencia en que venga el pego que Dios le va a dar que terrible hermano la Biblia nos habla en el Génesis capítulo 12 hablamos de una historia hermano que es muy conocida nos habla de Abraham y de Lot primero hermano Génesis capítulo 12 para ubicarnos en esta noche la Biblia dice que Dios le habla directamente a Abraham Abraham sal de tu tierra y de tu parentela hacia la tierra que yo te diré oiga bien Dios le da una instrucción pero jamás le dijo a Abraham oye salgan nunca le dijo salgan Dios le dijo sal tú y sal tu casa oiga bien y la Biblia dice que Lot iba de pegostles con Abraham y quien era Lot hermano Lot era el sobrino de Abraham la Biblia dice Génesis capítulo 13 hermano la Biblia dice que hubo un altercado entre los pasos Estado de Abraham que hubo un altercado velmente